Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy que en 6 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen María. La Asunción de la Virgen María es una fiesta alegre y llena de esperanza, ya que nos muestra el don de Dios que lleva la plenitud de vida a la Virgen María y al mismo tiempo se vislumbra nuestro destino de salvación. Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que la Iglesia declarara el dogma de la Asunción, diciendo que María, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma y elevada al trono como reina del universo. Aunque desde siempre estuvo presente en la tradición de la Iglesia que María fue llevada al cielo. Los padres de la Iglesia hacen referencia a este hecho trascendental. Esta es la fiesta de la Iglesia que se descubre unida a María, subiendo con ella a los cielos, la victoria de la vida sobre la muerte, la expansión de la Pascua de Jesús hacia su madre y hacia todos los creyentes. La victoria de María está bien nuestra victoria. Oh Señor, porque te has complacido en la humildad de tu sierva, la Virgen María, has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo y la has coronado en este día de gloria y esplendor, por su intercesión te pedimos que busquemos fervientemente la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos